En una era marcada por la turbulencia y la creciente desigualdad, la profecía del padre George emerge como un faro de verdad en medio de la tormenta. En su homilía no sólo aborda con valentía la injusticia perpetrada por los líderes contra los menos afortunados, sino que profundiza y toca la fibra sensible de la sociedad moderna, la pobreza. El padre George, con palabras llenas de pasión y sabiduría profética, nos recuerda que el verdadero mal que corrompe los fundamentos de nuestra convivencia no es otro que la indiferencia hacia los demás. Su visión, aunque inicialmente dirigida al contexto nigeriano, resuena con una urgencia universal, ya que la deshumanización de los pobres y la alienación de los menos afortunados se han manifestado en todos los rincones del mundo. Escuche atentamente. Siempre he dicho en este país que hasta que los nigerianos lleguen al punto de decir que no, no puedes ser ministro de energía si lo que suministra energía a tu casa es un generador y no has suministrado un generador a todas las demás personas. No puedes ser ministro de vivienda si no vives en un piso gubernamental. No puedes ser ministro de salud si no recibes tratamiento en este país. No puedes ser ministro de educación si todos tus hijos estudian en el extranjero. No se puede porque los seres humanos tienen un interés propio, lo que se llama interés propio. Si sus hijos fueran a la escuela secundaria pública, él se aseguraría de que las escuelas secundarias públicas estuvieran bien atendidas. Si su familia tuviera que ir al hospital general de al lado, él se aseguraría de que ese hospital general estuviera bien atendido. Pero mientras los líderes no compartan la difícil situación del pueblo, mientras los líderes puedan volar a Estados Unidos, al Reino Unido, a Dubái para recibir atención médica y condenar al pueblo a estas condiciones, no llegaremos a ninguna parte. Entonces, los nigerianos tendrán que levantarse y decir que no, que no pueden ser nuestro ministro de educación porque sus hijos no estudian aquí. Entonces, cuando tienes una situación en la que la gente hace sacrificios y muestra cuánto sacrificio han hecho por la gente, entonces decimos que sí, serás nuestro líder porque has sufrido por nosotros, te has negado placeres legítimos por nuestro bien. Esto es lo que calificaba a las personas para el liderazgo. Ahora tenemos gente que nos conquista, nos conquista y luego toma los recursos de nuestra tierra para reconquistarnos y quedarse allí y se vuelve difícil desalojarlos del poder. Pero un día, como siempre digo, la venganza de los pobres está a la vuelta de la esquina. La venganza de los pobres está llegando y contra eso no podrás hacer nada. Puedes tener tu jeep, puedes tener tus generadores, puedes tener todo a prueba de balas, pero la venganza del pobre sucedió en Francia, sucedió en Rusia, acaba de suceder en Sudán, también sucederá aquí a menos que cambiemos de ruta. Terminaremos donde vamos y lamentablemente nos dirigimos hacia una revolución violenta a menos que cambiemos de rumbo. Y no me refiero solo a los líderes a nivel nacional. No me refiero a los presidentes, gobernadores, senadores y la Cámara de Representantes, me refiero a todos los que somos privilegiados. Espero que sepan que muchos de nosotros aquí, la mayoría de nosotros aquí, somos privilegiados. ¿Cuál es nuestra preocupación por la gente que está a nuestro lado, por aquellos que hacen trabajos de baja categoría para nosotros? Si esto no sucede, significa que estamos fallando como pastores en nuestra responsabilidad de ser pastores. Espero que sepan que en esta África, en esta Nigeria, nunca ha habido una distinción entre la vecindad de los ricos y la de los pobres. Yo espero que sepas. Espero que sepas que los pobres y los ricos vivían juntos. Es algo completamente nuevo y terrible que nos ha sucedido y la gente lo está disfrutando. Te preguntan en qué parte de la ciudad vives y enseguida les dices en qué parte de la ciudad vives. Ellos saben tu estatus. Y digo eso cuando se segregaba la sociedad, lo que se llamaba apartheid, y los nigerianos estaban al frente de la lucha contra el apartheid, donde los blancos decían, ustedes los negros viven allí, nosotros los blancos vivimos aquí. Eso es exactamente lo que les estamos haciendo a nuestros hermanos negros. Y ya sabes, todo será más fácil cuando llegue la revolución. Espero que lo sepas. Lo hace más fácil. Significa que los pobres saben a dónde y erre. Y desafío a las autoridades de nuestras ciudades, desafío a los urbanistas, así no se planifican las ciudades. Empecemos a trabajar, si queremos nuestra paz y seguridad en el futuro, en lo que se llama ciudades integradas, asentamientos integrados, barrios integrados. Si queremos la paz, el camino que estamos siguiendo ahora nunca nos dará paz. Necesitamos tener ciudades integradas donde los ricos y los no tan ricos, etcétera, vivan juntos y compartan para que los niños que crecen privilegiados sepan que son privilegiados cuando ven a los hijos de otras personas en la casa de al lado y van a la misma escuela, dicho sea de paso. Sí, van a la misma escuela. Cuando estaba en la escuela primaria, todos iban a esa escuela primaria, nunca sabíamos que alguien era rico o alguien era pobre y eso nos ayudaba. Pero la sociedad que estamos creando hoy, digo, no es sostenible. ¿Cómo la llamé? No es sostenible. No podemos gobernar una sociedad como esta durante los próximos 100 años. No es posible. Entonces, si tienen un futuro, si sueñan con un futuro para sus hijos y nietos, deben unirse a mí para gritar en contra de esto. Si sueñan con un futuro para sus hijos y nietos, deben unirse a mí para decir que esto es inapropiado, peligroso y destructivo. Como dije, no son nuestros altos muros, no son nuestros alambres de púas, no son nuestras cercas electrificadas lo que nos salvará. Lo que nos salvará es que los pobres estén incluidos en la mesa. Sí, los pobres, los discapacitados, las viudas y los huérfanos deben estar incluidos en la mesa. Esto es lo que nos salvará. En el corazón de la doctrina católica se encuentra una profunda preocupación por los pobres y marginados, arraigada en las enseñanzas del mismo Jesucristo. La pobreza, vista a través de los ojos de la fe católica, no es simplemente un problema económico o social, sino una cuestión profundamente espiritual que pone en duda las asimetrías de poder que existen en la sociedad. Estas desigualdades no sólo se consideran injustas. En su esencia más profunda, se consideran diabólicos, ya que distorsionan la imagen de Dios en el hombre y niegan la igualdad fundamental y la dignidad intrínseca de cada persona. Las asimetrías de poder, especialmente cuando conducen a la opresión de los pobres y a la negación de sus derechos más básicos, se consideran una manifestación del mal en el mundo. Estas desigualdades crean barreras que impiden que las personas realicen su pleno potencial como hijos de Dios, viviendo en una comunidad que refleje el amor y la justicia divinos. La Iglesia católica enseña que estas estructuras de pecado requieren una conversión tanto personal como colectiva, invitando a los fieles a reconocer su propia complicidad en sistemas de injusticia y a trabajar activamente para superarlos. En este contexto, la homilía del Padre George adquiere un significado aún más profundo. Esto no es sólo un llamado a la justicia social o una crítica a las políticas gubernamentales. Es una llamada profética a la conversión del corazón, que ve la pobreza no sólo como un desafío material, sino también como un obstáculo espiritual para la realización del reino de Dios en la tierra. A través de sus palabras, se nos recuerda que la lucha contra la pobreza y la injusticia es fundamental no sólo para el bienestar material de las personas, sino también para la salud del alma de la sociedad.